Hola a todos, estoy a punto de iniciar una receta súper súper deliciosa, es el pendiente porque se viene algo muy bueno y necesitaré eso, pollo. Para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Martínez, hoy les estaré preparando un pollo a la tocineta con canasta de plátano. Los ingredientes a utilizar son los siguientes, algunas especias, mostaza, mayonesa, crema de leche, queso crema, tocineta, plátanos, algunos vegetales, aguacate, aceite. Bueno, ya les haré el inicio a la receta, hay que recordar que todos los productos que estaré utilizando son productos de tienda T1, calidad alta a precio muy bajo. Lo primero que haremos es condimentar nuestra pechuga, lo haré con los siguientes condimentos, ajo granulado, cúrcuma y tomillo, lo cual lo dejaré por unos 10 a 20 minutos a sazonando para que haga así un fuerte sabor. Se le agrega el ajo y púrcuma y un poco de tomillo. Se revuelve. Bueno, ahora procederemos a talplicar el plátano. Después de haber velado el plátano, procedemos a rayarlo, ya que de esa forma estaremos haciendo las canastas. Al tener ya el plátano rayado, lo que procedemos es a buscar un colador de aluminio. Le estaremos dando forma. Así tiene que quedar el plátano distribuido bien en el colador. Ahora lo que procedemos es a freír el aceite, que tiene que estar en buena temperatura. Podemos ver que ya está crocante y está en un color dorado y ciego. Lo tocamos. Ahora procedemos a desmodo atarlo. Y así queda nuestra canasta. Ahora lo que estamos haciendo es sostener la cocineta, la cual utilicé cocineta de sanduí, una ahumada bien británica. Como pueden ver, este es el punto de crocancia que quiero que quede la cocineta. Lo que vamos a hacer es pasarlo a un recipiente, aparte, ya que con este aceite que ya botó, vamos a estar salteando el pollo. Bueno, ahora procedemos a incorporar el pollo en el sartén con el aceite de la cocineta. Recordemos, echarle sal, y pimienta al gusto. Bueno, pueden ver que aquí el pollo está listo. Lo que vamos a hacer ahora es sacarlo en un recipiente aparte, ya que aquí mismo iremos a preparar la salsa. Ahora continuaremos preparando el aderezo para la ensalada. Un poco de queso crema, mayonesa, un toque de mostaza, daremos un toque de pimienta. Ya está listo nuestra derecha, armaremos la ensalada. Un poco de lechuga, cebolla, tomate y aguacate. Sacando el pollo del sartén con los mismos jugos que quedó impregnado, iniciaremos a hacer con una pequeña reducción que va con tequilla, crema de leche, queso crema, orégano, toque de sal. Le incorporamos lo que es el pollo, las rocinetas y perejil previamente picado. Y ese fue el resultado final. ¡Gracias! ¡Suscríbete!